Que las palabras que dirijo a la madre se lleguen al corazón de todos ustedes. Primero, gracias hija, porque le correspondiste a Jesucristo. ¿Cuántas muchachitas y jovencitos hay a quienes Jesucristo invita, llama, les urge, les dice, ven, te haré pescador de hombres y no le hacen caso. Lo dejan, lo abandonan, y tú, en cambio, le hiciste caso. Están aquí la madre superiora y la madre vicaria. Entonces, tú las viste, oíste de ellas, fueron a tu casa y se te vino la chamaca, ¿no es cierto? Se te vino, le pusiste el camino de ella que ha sido obedecer y manejar. Ha sido encargada de mandados por todos lados, ¿verdad? Con la hermana Elizabeth. Un año entero se la pasaron, pues, en esta fundación. Después le tocó estar también con los niños huerfanitos. Le tocó de todo un poco, ¿verdad? Ahora es la de los centauses, ¿eh? Para que le echen a la canasta. Ella es la de las limonas, bien tacaña, ¿eh? Ah, cómo es tacaña tu hija, ¿eh? Pero, pues, ha hecho posible que se pueda construir. Si son manirrotas, pues, no se puede hacer nada, ¿verdad? Gracias, pues. ¿Qué dijiste que sí? Y por ahí les tiro la pedrada. Aquellas niñas y aquellos niños que sienten y saben que Dios te quiere sacerdote, Dios te quiere religiosa, respóndele que sí. Y a esos papás y mamás, que sean generosos, que se los entreguen a Dios. Dios es el fruto de tus entrañas, el fruto de tu vientre, decimos a las mamás. Pero mira cómo lo bendecirá la gente, cómo te bendicen a ti. Al final de la misa quiero que todas las damas, las niñas, le den su abrazo. Los caballeros no, ¿verdad? Pero representados por su esposa, por sus hijas, dénle su abrazo, encomiéndese a ella, para que, pues, ella sea su intercesora. ¿Qué es una religiosa? Ya lo dije. Está entre ustedes y Dios, como el sacerdote. Y día y noche está en oración, por sus penas y problemas de ustedes, para que encuentren la solución con la gracia de Dios. Día y noche está delante de Dios, dándole gracias por las cosas buenas que tienen ustedes, que han recibido de Dios, y que tú tal vez ni te acuerdas de agradecerle. Ella agradece por ti. Ella transforma tu limosna, tus ofrendas, ¿qué simboliza esa canasta de ofrendas? Simboliza a esta criatura. Ustedes, el pueblo, estás regalándole a Dios, carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Esta niña, que es la alegría de tus ojos, ¿no es cierto? La más chiquita de tus hijas, se te escapó, se te escapó, voló como un pajarito, ¿a dónde? A un niño con Jesucristo y con la Virgen Santísima. Aquí, en la casa de Dios, ha pasado ya casi trece años, ¿no es cierto? Era una niña, ahora ya es una joven, y ella está intercediendo, primero por su familia. Y oíganlo bien todos los papás, tu hija no la pierdes si se la das a Dios, es la que más te va a quedar cerquita. Les ha tocado estar con sus papás, ¿sí o no? Cuando más las necesitan, cuando más tienen necesidad de ustedes, ahí está la religiosa, a veces la casada no puede, aunque quiera, ¿no es cierto? Tienes un marido, tienes hijos, estás lejos, en cambio la religiosa, ahí está con el papá, ahí está con la mamá. Dios te conceda, hija, que tu familia sea la primera que reciba los méritos de tu inmolación, de tu entrega, de tu apostolado, de tu trabajo de salvación de las almas. Segundo, la ciudad de Tijuana, llena de crímenes, de problemas, sí, todo lo que quieran decir negativo de Tijuana, pero tiene religiosas, y tú eres hija adoptiva de Tijuana, pero Tijuana te goza, Tijuana disfruta de todo ese beneficio, con tu predicación, con tu catequesis, con tu trabajo, con tu oración, con todo lo que llamamos el apostolado, tú vas a convertir a Tijuana, hija, por eso te estás preparando, por eso estás estudiando, quiere mucho esta tierra, y no te vayas de aquí, y no la mandes fuera, ninguna madre superiora, primero Tijuana, a ver, todos repitan, ¿cómo? primero Tijuana, y después Tijuana, y otra vez después Tijuana, en las calles y colonias de Tijuana, tiene que ser tu apostolado, nada de que ya se fue a España, que está en Italia, que bla, 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 a mí no me la pegan, aquí es donde hace falta, si es que quiere mucho esta tierra, hija, y quiere a sus habitantes, representados en este grupo, pequeño, comparado con otros, que nunca van a ir a misa, cada uno de ustedes ahorita representa a unos 10 mil tijuanenses, que nunca en su vida han ido a misa, y que nunca en su vida van a ir a misa, porque andan en las sectas, en los vicios, porque son indolentes, porque no les importa Dios, y entonces cada uno de ustedes intercede por ellos, y tú, por todos los que están aquí, ese es el segundo círculo de influencia, primero tu familia, y segundo, los que de alguna manera están cercanos a ti, fíjense el primer milagro de Cristo, dice, creyeron en él sus discípulos, nuestro Señor se dedicó primero a los apóstoles y discípulos, y ya ellos se iban a dedicar a los demás, por eso ama tu catecismo, prepara bien tus clases, dedícate a lo que la obediencia te va a ir mandando poco a poquito, como las madres grandes están dedicadas en cuerpo y alma, a esos niños y niñas, a formarlos, que sean santos, que sean sabios, que triunfen en la vida, en la sociedad, así tú ahorita con tus niños de catecismo, y con tus hermanas menores, con las chicas, con las clases que le estás, y con el trabajo que te toca de construir, tú estás encargada que no falte el sueldo a los trabajadores, tú estás encargada que haya para el cemento, para la grava, para la arena, para la varilla, para la madera, que haya lo que se necesita en esta obra de Dios tan hermosa, que es hacer la iglesia, que es hacer el convento, que es el seminario, que es las obras de beneficencia, que es todo eso te toca a ti, Dios te conceda pues esa fuerza, ahora vamos hablando un tercer círculo, miren, Dios en el cielo, como que no está a gusto, por eso viene la tierra, porque nos quiere a todos allá con él, y entonces la religiosa, representa a todo el pueblo, pero ya está en el cielo, aquí, en esta casa de Dios, rodeada con láminas y alambre, en este pedacito de terreno, que es grande y es chiquito, aquí, debe ser el cielo, porque las religiosas, deben ser santas, pueblo de Dios, ¿cómo deben ser las religiosas? ¿cómo? ¿santas oyeron? tú no tienes pretexto hija, afuera si la señora dice, no es que me tocó un marido terrible, por eso no puedo ser santa, todo el día estoy renegando, peleándome, el marido puede decir, yo no soy santo, porque, pues tengo que trabajar, y trabajo con compañeros, que tienen borrachales, y esto, y loto, y acá, y allá, tú no tienes esos pretextos hija, señor, no le ha faltado nada, pregúntele, aquí le han dado de comer, y de vestir, ha tenido siempre un techo, ¿quién se lo ha dado? el pueblo cristiano, la iglesia de Dios, para que te dediques exclusivamente, a conocer a Dios, amar a Dios, a servir a Dios, en beneficio del pueblo, enamórate de Dios, y quiere mucho a tus hermanas, estas religiosas, estos niños, son tu familia espiritual, más conectada, más cercana, ellos te quieren gozar, que tú, seas siempre un entusiasmo, que al mirarte, las madres agobiadas, cansadas por el trabajo, se animen viendo tu sonrisa, que todas ellas sientan como un ejemplo, y quieran ser como tú, así deben de ser las madres grandes, todas deben de ser el ejemplo para las chicas, que digan, yo quiero ser como ella, yo quiero imitarla, yo quiero seguirla, es tu principal apostolado hija, ser feliz, porque tienes a Dios, y si eres feliz, vas a atraer a las muchachitas, y las niñas van a decir, yo quiero ser como ella, cuando ver a una madre feliz, y contenta, llena de Dios, la siguen las jovencitas, pues es todo lo que te digo hija, poquito, ahorita vamos a gozar, así se llama, gozar, a disfrutar, este ritmo,